Hola, ¿cómo están mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video, un video muy especial porque hoy día acaba de salir la primera snapshot de la versión 1.15 de Minecraft y tiene muchas cosas interesantes y hasta tiene un nuevo mob chicos. Y si se preguntan si este video es una review de esta snapshot, pues déjenme decirles que no, pero si es un video muy especial donde vamos a estar utilizando estos nuevos bloques hasta este nuevo mob en este mundo que como están viendo es un mundo muy bien decorado y si no saben qué mundo es, pues es el mundo de mi serie de Minecraft 2.0 que es mi serie principal de supervivencia en el canal y no solo eso sino también es mi mundo principal de supervivencia y como pueden ver lo tengo bastante bien decorado con arbolitos, arbustos, vallas, incluso los árboles tienen ese bloque que ven allí y más o menos es por ese motivo que he decidido hacer este video ya que parte de esta decoración consistía en utilizarlos con posters como colmenas de abeja y bueno ahora que ya tenemos oficialmente o bueno que vamos a tener oficialmente colmenas en la 1.15, que mejor que probarlos haciendo este video bueno entonces obtengamos estos nuevos bloques chicos, wow que emoción me parece que están aquí en el apartado de decoración y estaban en la parte más baja o están en la parte más baja ajá, exacto, aquí están chicos, wow nuevos bloques en la 1.15 tenemos lo que es el vines y tenemos el v-hype bien, básicamente estamos hablando del mismo bloque de acuerdo, las dos cosas son colmenas pero claro, una se obtiene de manera natural y la otra tenemos que crearla nosotros en la mesa de casteo pero básicamente como dije cumplen la misma función chicos que es la de obtener miel y que se van a encargar pues de almacenar o de dar cobijo a estos nuevos mobs que son las abejas así que seguramente deben estar por aquí ajá, aquí está chicos, sí, 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 sí que está, wow, genial uff, qué emoción, esperen, esperen, antes, antes de spawnear a las abejitas creo que voy a tener que hacer algo déjenme quitar esto y colocar ahora sí, oh por dios es que definitivamente es otra cosa chicos y claro, sin menospreciar a los composters que hasta este momento hacían muy bien su función de colmenas wow, es que luce increíble chicos este bloque digamos que sí, va a requerir una construcción extra, no una construcción únicamente dedicada a las abejas pero de momento estas colmenas están preciosas o sea, combinan bastante bien no solamente con los árboles de acacia sino que podrían incluso hasta combinar bastante bien con los árboles de roble oscuro wow, árbol de roble quizás también, uff, es que es maravilloso es que combina con todo chicos, es una auténtica maravilla no sé en qué estuvieron pensando estos desarrolladores pero vaya que sí le atinaron bastante bien, me encanta y ahora viene lo sensacional que es colocar a nuestras amigas abejas aquí vamos oh por dios miren, algo que me está gustando ahora mismo es que no se lastiman con las vallas ok, eso sí es interesante a ver las ralentiza un poco pero no las lastima wow, genial claro, claro, me gusta, me encanta y esto estaría repleto de abejitas por todas partes wow chicos es que, de momento me está encantando lo que van a hacer para la versión 1.15 espero que añadan más cosas o nuevas funciones al respecto a las abejas o a las colmenas increíble abejas, abejas por todas partes oh sí jajaja dios mío esto es una auténtica maravilla y me gustaría en todo caso ver ahora mismo las colmenas llenándose de miel pero esto creo que va a tomar su tiempo ajá, definitivamente wow, es que luce increíble luce maravilloso oh por dios creo que lo único negativo sería que bueno, demasiadas abejas obviamente nos va a darla pero fuera de eso ahora creo que los bosques en minecraft van a tener un poco más de vida ¿no? que siempre se agradece de vez en cuando embellecer un poco más los idiomas jajaja se acaba de meter una abeja jajaja el sonido también es curioso wow, es que este detallito también me ha encantado bastante como las abejas entran y salen de la colmena y en algún momento vamos a empezar a ver como empieza a gotear la miel y tenemos pues eso también tenemos miel chicos seguramente debe estar por aquí mmm bien, no aquí, tal vez aquí ajá tenemos miel chicos de momento no se me ocurre para qué pueda servir más que obviamente darnos muselitos puede que se pueda hacer en algún momento pociones con la miel sería bastante interesante ¿no? obviamente esta es una snapshot y seguramente vamos a seguir viendo nuevas cosas respecto a la miel a las abejas a las colmenas pero de momento como digo para hacer una primera snapshot de la 1.15 me ha fascinado chicos me ha encantado bastante ey 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 ¿qué pasa con las abejas ahora mismo? por favor díganme que no se van a morir ahogadas por favor díganme que esto es no lo sé parte de la rutina de las abejas que tienen que llevar incluso agua no solamente polen por favor eh bien voy a esperar un poquito ah pues menos mal parece que no se terminan ahogando genial oh 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 aquí tenemos miel chicos tenemos miel wow suculenta miel oh sí estupendo ajajaja ay Dios mío que genial bueno entonces chicos creo que ya de momento he visto lo que tenía que ver me ha encantado me ha fascinado como lo he estado repitiendo durante todo el video y seguramente quizás termine haciendo más adelante otro videito más en caso de que salga otra snapshot bueno siempre y cuando hayan añadido nuevas cosas claro entonces chicos déjenme en los comentarios que les ha parecido esta primera snapshot de la 1.15 que si bien digamos no han sido muchas cosas igual las poquitas que han incorporado me han encantado y ahora mismo creo que voy a seguir por aquí disfrutando un poco más de la compañía de las abejas es una auténtica maravilla así que espero que les haya gustado espero que se hayan divertido y conmigo será pues hasta un próximo video así que mucha suerte que tengan un gran increíble día como siempre mis amigos y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!